Soy preso de un palacio sin ley Donde el amor ficticio juega partidas al pánico Y el vicio es enemigo si se torna en hábito Es un látigo que rasga piel y alcanza hueso Marca el peso de un alma tintada en dolor impreso Y el beso del desánimo corre a ocupar el lugar del silencio Se vuelve un ácido abrazo del menosprecio Me juzgas y piensas saber qué es lo que siento Importa lo que hagas, no sabes de este cuento Lluvia y tempestad, alma y paz, la magia viene y va Otra sonrisa forzada, lazada desde amor Un tour por esta estancia tan vacía, tan sola Sin ninguna ola, sin cero, sin celo el mármol de lo que aparento Todo es tan diferente dentro que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!